Servicio Social de Iglesias entrega ayuda a afectados por inundación. Santo Domingo, República Dominicana. El pasado 28 de noviembre, en un gesto solidario y de apoyo a la comunidad de Huaricano, el Servicio Social de Iglesias Dominicanas entregó una donación al Templo Bíblico La Estrella, beneficiando a más de 30 familias de la comunidad. El Servicio Social de Iglesias Dominicanas, con este acto, reafirmó su compromiso con las comunidades vulnerables y agradeció al Templo La Estrella en esta gran iniciativa. Para conocer más sobre estas y otras informaciones, visite nuestra web, tómaloaldia.com. También síganos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día y Tómalo Radio. Les informó Dave Albino para Tómalo Radio. ¡Gracias!